¡Gracias! 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 Más de 150 falleres y falleres. Más de 300 sus que explotan en la música Mar del Déu al arribar a la plaza. Estos falleres de Marqués de la joya Poeta Cermena y Grifón. Alta Santa Tomás, arribaña al beinis de la plaza de la Mar del Déu. Abanda, mis y amigas, que la más la maleta está en la costa de la plaza. Adiós.